No hay una cadera Y mis hombros son un par de maracas que restan el sol Siento en mi garganta una fina flauta que Dios me dio Canto de millo, flor de tabaco, agua ardiente y ron Como mi mochila enciendo las balas, ratita el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Suena, suena, suena Suena Baila la cumbia Suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!